Hoy le veo el tañón, en la producción Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, naranjo en flor Y en esa calle vestido, calle perdida Dijo un pedazo de vida, y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor Promesas vanas y un amor, que se escaparon en el viento Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz Qué le habrán hecho mis manos, qué le habrán hecho Para dejarme en el pecho, tanto dolor Dolor de vieja arboleda, canción de esquina Con un pedazo de vida, naranjo en flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor Promesas vanas y un amor, que se escaparon en el viento Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz Qué le habrán hecho mis manos, qué le habrán hecho Para dejarme en el pecho, tanto dolor Dolor de vieja arboleda, canción de esquina Con un pedazo de vida, naranjo en flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor Promesas vanas y un amor, que se escaparon en el viento Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer